Pobladores de Progreso en Argentina realizaron una misa el lunes para pedir por el jugador Emiliano Sala, que vivió en esta localidad hasta la adolescencia. El padre del futbolista argentino habló sobre el hallazgo de los restos de la avioneta en la que viajaba su hijo con un piloto, y en cuyo interior se detectó la presencia de un cuerpo, que no se ha precisado si se trata del jugador. Un padre que se le pierda a un hijo, una cosa sin esperar, no hay palabra. David Mears, directivo de la sociedad Blue Water Recoveries, que fue contratada por la familia del futbolista para realizar la búsqueda submarina, afirmó que no procede recuperar la avioneta con fondos privados, debido a que compete a la policía por ser la escena de un accidente. El cuerpo será el objeto más sensible que subirán, y deben ser muy cuidadosos de que se realice de la manera más segura posible. La búsqueda submarina fue financiada por la familia de Sala, con fondos obtenidos de una colecta en Internet, luego de la suspensión de las operaciones oficiales de rescate. Todos los jugadores que han puesto ahí, que han aportado dinero, porque fue muy costoso todo lo que dicen, lo que fue la búsqueda ahí, agradeciéndole a toda la gente, que los apoyó, porque lo apoyó todo el mundo. La familia recibió apoyo de varios jugadores, entre ellos los astros argentinos Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi. Las autoridades británicas no precisaron cuándo prevén sacar los restos de la avioneta. Sala, de 28 años, y su piloto, el británico David E. Watson, de 59, volaban el 21 de enero entre la ciudad francesa de Nantes y la galesa Cardiff, cuando desaparecieron de los radares en el Canal de la Mancha.